Otro punto en contra. Bueno, esto no es más que un sostén, una base. Esto nos permite poner el carry de forma vertical, ahí lo que podemos ver, de forma vertical sobre la mesa de trabajo que vamos a utilizar. Estos discos podemos ponerlos verticalmente sin ningún problema, así que ahí tenemos la base. O bien, sin la base podríamos usar el carry en forma horizontal apoyado sobre la mesa. Eso es a gustos de ustedes y a comodidad de ustedes. Bueno, por acá nos trae tornillos. Tenemos cuatro tornillos y otros cuatro tornillos de distinto color. Vamos a ver después para qué. Supongo que será para sujetar el disco en el interior del carry. Nos trae un destornillador del tipo Parker o Philips, de cuatro, de cuatro paletas. Está bueno. No vamos a tener que salir a la ferretería a comprar un destornillador Parker. Y acá tenemos el cable USB. Fíjense que es, como les decía hoy, del tipo de las impresoras. Ahí tenemos el cable USB cuadradito, de forma pentagonal, por llamarlo de alguna manera. Y acá tenemos el conector USB tradicional. Este es un cable USB 2.0. Este creo que se llama del tipo AUSB macho a B larga USB macho. Así es como se denomina este cable técnicamente. Bueno, y un manual. Un manual en inglés. Acá tenemos el español también. En español España. Enhorabuena por la compra de la nueva Sabrent USB 2.0 Hard Drive caja. Es una traducción literal. Así que bueno, igual el manual más que nada nos va a indicar el uso y las temperaturas en las que va a operar el disco. Acá tenemos una tablita de referencia. USB 2.0, compatible con un C1.1, hasta 480 Mbps, como les decía recién, que es la velocidad máxima teórica de la interfase USB 2.0. Soporta discos de 3.5 pulgadas. Eso lo voy a probar, porque hay discos de 2.5, los famosos discos de Notebooks, que son de 2.5 pulgadas, que también tienen interfaces SATA y se alimentan por cable power SATA. Así que deberían funcionar sin ningún problema en esta interfase. La única diferencia es que al ser discos de menor tamaño, no van a calzar perfectamente en el case y pueden estar sujetos a golpes, a movimientos que se deslicen sobre el interior. Pero bueno, no sería mayor inconveniente tener cuidado de que podamos sostener el disco de modo de que no se deslice, de que no se mueva, incluso con algodón, supongo, o alguna esponja, podemos sostener esos discos y deberían funcionar sin ningún problema. Así que no así como si compráramos un carry para disco 2.5, no podríamos colocar el de 3.5 pulgadas. Después lo voy a probar y voy a decir si realmente funciona. Bueno, la temperatura de funcionamiento dice que es de los menos 40 grados a los 65 grados centígrados. Tiene que funcionar entre un 8% y un 90% de humedad. Y los sistemas operativos, acá mencionan más de los que menciona la caja, Windows 2000, XP, Vista, 7 y Mac OS. Funciona en Mac. Bueno, lo que no nos trajo fueron los drivers. No nos trajeron los drivers, así que vamos a tener que ingresar a la página, si es que así no lo detecte, que es muy poco probable de que no lo detecte. Vamos a tener que ingresar a la página de Sabrent. Recordemos que la página de Sabrent es sabrent.com.ar, porque esta marca también está acá en el país, en Argentina, sabrent.com.ar. Y si no, buscan en Google Sabrent y les va a redireccionar a Sabrent USA, que ahí es donde yo me fijé este modelo. Y lo van a poder encontrar sin ningún problema, seguramente, en la lista de productos discontinuados. Acá tenemos el carry y lo tenemos conectado sin la carcasa a un disco cortesía de Axel de 1.5TB. Así que se la aguanta perfectamente. Como decía, discos de hasta 2TB y estamos tomando a ver si lo levantaba. Está todo suelto. Ahí. Y ahora vamos a copiar una ISO de 4GB desde el disco a la notebook. Ahí vamos a copiar y vamos a ver la transferencia. Ahí vemos que está copiando a 30MB por segundo aproximadamente. 32MB. Más o menos 30MB por segundo. Un poquito más de 30MB por segundo. Una velocidad muy rápida. Como 3 veces más la velocidad de un pendrive. de un pendrive. Ahí tenemos el USB conectado. Y ahí tenemos la lucecita que nos indica que está copiando. Bueno, es más que nada para mostrar que levanta discos de más de 1TB hasta 2TB. Así que nos quedamos contentos. Ahora lo que vamos a hacer es copiar una ISO de 4GB y un poquito más al disco que está en el carry. Ahí lo vamos a mandar. Unidad H. Y vamos a ver a cuánto transfiere. 60MB por segundo. 60MB por segundo. 53MB, 56MB, 52MB, 55MB, 50MB. Aproximadamente 50MB por segundo. Más rápido que transferir desde el disco a la notebook. 60MB por segundo. Se supone que por limitaciones del disco de la notebook. Acá estamos copiando. Ahora baja un poquito. 36MB por segundo. Igual, mucho más rápido de lo que hicimos recién. 60MB por segundo. Aproximadamente 2 minutos nos dice. Estamos copiando un DVD completo de la notebook al disco. Bueno, seguimos con el disco conectado. Y acá podemos ver cómo lo detectó como si fuese una unidad de disco en la máquina. Ni siquiera acá nos dice que es USB. Ahí la cámara, no sé si lo llega a tomar, pero ahí dice, bueno, la etiqueta, la unidad H y 0,98 TB libres de 1.36 TB. Así que es como si tuviéramos el disco internamente en la notebook. Acá en el administrador de dispositivos, vemos el serial del disco, el modelo del disco. Y acá sí nos dice que es una unidad USB. Acá en este caso es un Western Digital de 1.5 TB. Modelo EARS-00Z5B1. Y en el administrador de discos, lo identificó como disco 2. Y ahí tenemos 1397.26 GB en formato de archivos NTFS. Así que vendríamos a adaptar por USB el disco SATA. Y en la máquina lo identifica como si fuese un disco más. Bueno, este fue un unboxing o review para mi blog en www.loi.net. Yo soy Elvio Majo Platense y espero comentarios. Hasta luego.